La Mata de Alcayotas La Mata de Alcayotas La Mata de Alcayotas Señora Patricia, ¿qué tal? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un placer, mucho gusto. Igualmente. Oiga, ¿me dijeron que son las mejores empanadas de Alcayotas? Por supuesto. ¿Y en esta orillita están las...? Claro, acá tenemos los Alcayotas. Contra más años tiene la Mata, más... Ay, no se saca la Mata, la Mata se deja. Se seca sola. ¿Ya? ¿Y después vuelve a brotar? Eh, sí, brota. ¿Cuánto se sabe de una Alcayota? Porque hay gente que las corta y las pone en los techos, ¿no? Claro, se pone en los techos, en la ramada. ¿Y hay algún golpe, alguna forma de detectar que está buena para pasar el dulce? No, tiene que estar amarillito. ¿Amarilla completa? Claro. Ahí hay uno al principio que está más verde, todavía le faltaría un poco. Le falta un poco que se seque nomás. Porque ya de tomar lo de la Mata ya se cayó sola. Ahora veo que aquí no toca directamente la madera para que le enche aire. Para que le dé entre aire total, para que se sequen bien. ¿Es verdad eso que la gente las tira al suelo y a partir de ahí? Sí. ¿Eso lo vamos a hacer? Sí. ¿Y esto cómo va a ser? Estas se quebran... ¡Ay, que haré malo! ¿Así al tiro? ¡Oh! Hay que tratarla mal esta cabra. Sí. ¡Ay! Empieza a caer... Empieza a caer solita la... ¡Ay! Y se pela así. ¡Claro! ¡Oh! Ahora hay que lavarlo por si le ha caído tierra. ¡Uh! Se le ha brotado. ¡Ay! Y las pepas empiezan a brotar desde dentro. Sí. Bueno, cuando ya se están muy secos... ¡Qué alucinante la vida! ¿Quiere crecer? Sí. Quiere crecer. Quiere salir otra matita. ¡Oh! Y está incluso como enraizando un poquito por dentro. Sí. Y ahora uno lo pica chiquito y lo pone a cocer. Ya. ¿Con pepa con todo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ahí le sacamos la pepa? Claro. Ya. Y yo empecé a hacerlo porque un día tenía mucho calor y dije, voy a salir a vender. Y ahí se ha convertido en uno de los dulces preferidos, la gente, ¿sí? Sí. Sí, con estos dulces, sí. Ah, se agrega directamente al agua hirviendo. Al agua hirviendo. Para cocerlo más o menos media hora, una hora, según el fuego. Ah, de repente que quede un poco blandito en esta parte. Sí, porque tiene que quedar blandito. Aquí se tiene que cocer para que se despegue pelito por pelito después todo esto. Ahora vamos a proceder a sacarlo. ¿Cuál es el punto? ¿Cuándo se empieza a deshilachar, no? Claro. Tiene que estar blandito y más opaco. ¿Ven? Y ahí se desear más fácil. Salen las hebritas, las celditas. Claro. Sí, bueno. Ahí es donde sale y nos quedamos. Esa es la gracia de este dulce. Claro. Esa es la gracia de este dulce. ¿Aquí la tenemos bien lavada? Sí. Ahora traigo mi olla de cobre. ¿Esta es la estrella? Este es lavado, claro. ¿Y el plato es la unidad de medida? Claro. Ah, está buena. Ahora viene la seta. Ahora lo vamos a revolver y dejarlo aquí que se coza mientras hacemos la masa. ¿Y esto se lleva después en una cajita? Claro, yo lo llevo en cajita y en cuantas me van pidiendo y voy entregando.